¡Suscríbete al canal! Y ahora los tenemos aquí los muchachos Y pues aquí la banda de Esperanto sacando material sencillito Una cuestión ahí, un adelantito Pero sí estamos de materialitos largos Una buena fiesta para la gente ¿Cómo se llama la cancioncita? Buenota ¿Y si estaba Buenota esa quimera? Pues más o menos A ver, cuéntanos, ¿qué viene? ¿Viene sencillo? ¿Para cuándo el disco? ¿Una gira? Cuéntanos un poquito Pues precisamente este toquín es para recaudar los fondos Es para recaudar los fondos para hacer la maquila Y pagarle al diseñador A ver cuándo le pagamos No, es para hacer la preproducción No, la postproducción, perdón Del disco Que ya está grabado en su totalidad Ya nada más falta la mezcla, la maquila Y la masterización, o sea, todo eso Y pues espero que nos vaya bien hoy El disco pues yo pienso que va a salir Para eso de octubre, noviembre Si bien nos va Y pues vamos a estar tocando En ese lapso vamos a estar tocando La próxima tocada va a ser el 4 de septiembre Ahí con la Gran Mama Este, el retorno del Gran Y pues vamos a estar ahí echando rol junto con la CL Con Circo Candela Va a estar chido, va a estar ahí Vamos a alternar ahí Oye, ¿qué sorpresitas va a traer este disco? ¿Qué invitados? ¿Qué músicos? ¿Cuántas rolas? A ver, cuéntanos un poquito más Pues son alrededor de 11 rolas Con cortes bien eclécticos, bien diferentes Desde el Chachasca de La Buenota Que habla de cotorreo de barrio Y cotorreas así locochones Hasta música muy de conciencia, ¿no? Como árboles que habla de los migrantes que van Y regresan y añoran su tierra, ¿no? Y habla también Tenemos música del norte de África No tenemos invitados internacionales por hoy Pero sí tenemos invitados de aquí Los metales de Neumus Tenemos el violinista de Mezcla Que toca en Psycho Circo También tocó un requinto jarocho en una canción Tenemos también a Loquito Loquito, un guitarrista de flamenco Que también hicimos una rumbita ¿Y qué más? ¿Puro chingón? ¿Puro chingón? No, pues sí, chido, la neta Sí, pues sí, tratamos de meterle galletón Espero que le guste el disco ¿Por qué no lo grabaste? Logramos con el Maxo Ahí en Alcanzables Donde siempre grabo las colaboraciones De Master Slam Crew Donde grabo lo de Lo Simple Donde grabo varias cosas, pues Y se mezcló Se está mezclando en los estudios de Pancho Panchito Este, es un chico que acaba Duró tres años estudiando en Estados Unidos Haciendo chambas de punk Ponquetísimas A ti que te encanta La base La base La base, la base, la basecita Y entonces, pues estamos ahí Lo estamos mezclando Y pues está muy locochón Porque el sonido es muy duro Muy rockero Pero con tintes muy latins Y eso está chido Porque queremos hacer así como No queremos inventar el hilo negro Pero ya como cambiar la idea De que, ah, que suene esto reggae Que suene esto Que suene lo que tenga que sonar exactamente Lo que la canción pida, ¿no? No lo que el músico quiera dar a la canción Sino la canción te pide, ¿no? Es un poquito de complicidad Un poquito de complicidad Entre las dos cosas Entre la canción Y el músico Siempre hay un romance Cuando se rompe ese romance Bueno, no se rompe ese romance Sino cuando cae en infidelidad Es cuando ya entra el público de por medio Porque es como la otra, ¿no? A la gente le gusta o no le gusta Y si le gusta, chido Se quedó con ella Exacto Y si no le gusta, exacto Es la novia la canción Y la música Oye, Capo, pues ya para despedirnos Les puedes mandar un saludito A toda la banda Y mi mamá y mi mamá Que tú sabes que eres muy querido ahí Y que esperemos tenerte pronto Para la presentación del disco O ir a nuestro programa Algún día de estos Y platiquemos de temitas varios, ¿no? Sí, menos de fútbol Eso va Olvídate de eso Menos No, no te creas Menos del mundial después ¿Quién quiere hablar de fútbol? Yo quiero hablar del mundial de mujeres ¿Y dónde es eso? En Alemania No, este Un saludo a toda la gente de mi mamá Me mima No nos pierdan la vista No nos pierdan el camino No nos pierdan el oído No nos dejen desamparados Somos Esperanto Estamos Somos viejos Pero en este cotorreo Estamos por ahí Apenas agarrando camino Y ustedes son los que reempojan el carro Junto con nosotros Entonces No nos dejan abajo Eso es Esperanto La Esperanta es en el Ghetto Banda Yo soy Cristrombón El Capo Ya me conocen Y los que no Mucha 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 Suerte Mucho gusto Bienvenidos al corazón Porque yo sé que ustedes también Banda Pues muchas gracias Recuerden Sigan a Esperanto Una de las mejores bandas Que puede haber Ahorita en Guadalajara Y un gran músico Gran amigo Y gran persona Sobre todo Que es lo mejor de esto Es lo padre De este rock Que puedes conocer banda Como este carraleiro Así que nos vemos pronto Recuerden Esto fue un videocast Para mi mamá de Mima Y nos vemos Ahorita en Guadalajara